...y hablar a los modos, les consola a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que Cristo han sido bautizados, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Ahora todos, todos...